Más herávalía, oh, más herávalía, oh 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 Se va que tú me pukare, se va que tú me pukare, ma Más herávalía, oh Se va que tú me pukare, ma Más herávalía, oh Más herávalía, oh Shingha chadhi ma ya, oh Shingha chadhi ma ya, oh Shingha chadhi ma ya, oh Tharatikaboshe 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 Ah, oh, más de la barriga, ah, oh, más de la barriga 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 ¡Gracias!